Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, diez. Dos por nueve, dieciocho. Dos por diez, veinte. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por nueve, veinticuatro. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por cinco, veinte. Cuatro por seis, veinticuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por nueve, treinta y seis. Cuatro por diez, cuarenta. Cinco por uno, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cuatro, veinte. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco por seis, veinticinco. Cinco por siete, veinticinco. Cinco por ocho, veinticinco. Cinco por nueve, veinticinco. Cinco por diez, veinticinco. Seis por uno, seis. Seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 9, 90 10 por 100 11 por 9, 80 集oyópptos 25 26 ¡Suscríbete al canal! 23 25 27